Bueno, Julio, pedirte que nos cuentes qué es lo que ha sucedido con este tema. Bueno, efectivamente ayer pusimos en conocimiento mediante un parte de prensa que se había procedido a la aprehensión de una persona de sexo masculino mayor de edad, 64 años de edad, en virtud de que se toma conocimiento que en la calle Talcahuano, entre Saavedra y Belgrano, una persona de sexo femenino que vive en un domicilio de esa calle, solicitó inmediatamente la presencia del personal policial, ya que momentos antes una persona de sexo masculino había ingresado a su domicilio e intentó someterla sexualmente. Acudió enseguida al móvil policial en respuesta al pedido de auxilio y es así que procedió a la aprehensión de esta persona mayor de edad, 65, 64 años como digo, y nada, se iniciaron actuaciones carácter a violación de domicilio y a gusto sexo bajo la intervención del doctor Alejandro Cortelesi, de la UFI número uno del Departamento Judicial de Tengelau. Julio, 64 años de edad tiene el agresor? Sí, 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 así es, es una persona con esta edad, de la cual, y bueno, haciendo por ahí un poco de, de, haciendo eco de, de, de los comentarios que han surgido en las redes sociales, porque uno no deja de, de por ahí leer las noticias de lo que uno pasa, y la sociedad misma pide que nosotros demos los nombres, en el caso cuando son aprehendidos, significa de que es una aprehensión, ¿sí? Si la fiscalía en su momento ordena, y el juzgado de garantía ordena que esta aprehensión pase a ser de detención, no tenemos ningún problema en suministrar el nombre, como se suministró el de la causa de la semana pasada, eh, del ciudadano Aguirre, eh, Maximiliano, pero eso ya pasa a ser detención, entonces. Bueno, eso para que la gente lo entienda. Tenemos que saber, tenemos que saber dilucidar, exactamente, tenemos que saber dilucidar qué es una aprehensión y qué es una detención, ¿sí? Detención es cuando ya el fiscal y el juzgado de garantía se han reunido con las pruebas suficientes del hecho investigado, y con las pruebas que tienen, solicitan la detención o la libertad de la persona. Por una cuestión, eh, más netamente jurídica es que no podemos suministrar el nombre, eh, hasta tanto se logre la, la, que se convierta en en detención. Julio, eh, por lo que me estás contando, ¿este hombre alcanzó a entrar a la casa de la mujer? Sí, 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 efectivamente fue en el interior del avión. Por eso se calató la violación de domicilio y abuso sexual. Ahí está. El abuso sexual hay que dejarlo eh, eh, especificado bien. El abuso sexual eh, para el código penal es con o sin acceso carnal, pero no deja de ser abuso sexual, ¿está? Eh, hay que, hay que también antes eh, estaba caratulado como violación, eh, como abuso deshonesto, eh, pero ahora el código, la figura del código penal dice que es el eh, abuso sexual con o sin acceso carnal. En este caso fue sin acceso carnal. Es lo que se está tratando de dilucidar con las pruebas, está todo sometido a a pericias, eh, obviamente que que va todo en la en la denuncia de la víctima también. Claro. Así que es lo que se está trabajando, pero la carátula es abuso sexual. ¿Y qué hora eran cuando sucedió esto? A las diez de la mañana. ¿Y este hombre la golpeó a la mujer? Eh, no, 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 o sea, eh, si no en la carátula sería distinto. Claro. Sería lesiones. Es violación de domicilio porque ingresó a la vivienda. Claro. Y abuso sexual por el el hecho en sí de ¿Y ya tenía, ya tenía algún otro antecedente? Eh, tenemos conocimiento y alguna, algunos llamados en algún momento de que esta persona habría intentado ingresar algún algún domicilio en otro sector de de la ciudad. Claro. Así que es lo que también estamos tratando de de agregar a la causa como para para justificar las acciones de 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 esta persona, ¿No es cierto? Y que y que realmente si eh si necesita o o que que un tratamiento o lo que lo que la justicia en este caso dictamine, ¿Sí? Está aprendido acá en la momentáneamente acá en la en la ciudad de América eh tenemos la capacidad de excedida y bueno, depende la depende la decisión que tome el magistrado interviniente se solicitará eh que se que se mueva a otra a otra dependencia a losana porque nosotros ya cumplimos con el cupo de de detenidos alojados. ¿Pudiste dialogar con la con la mujer agredida? No, no, de eso se encarga el la comisaría de la mujer por una cuestión de pudor, de respeto. Perfecto. Eh tienen un grupo interdisciplinario y y esas tienen que realizar bien su tarea para para que la víctima se sienta contenida porque no son hechos eh sencillos de tratar y muchas veces la figura masculina en estos casos eh eh puede llegar a a acondicionar en en algo de que pueda llegar a decir entonces para eso están los grupos interdisciplinarios que muy bien hacen su trabajo eh entonces el trabajo de netamente de ellos para la contención más que nada. Julio, como máxima autoridad policial, ¿Te preocupan estos hechos que se están dando en los últimos en los últimos días? Eh sí, sí, obvio que es preocupante. El tema de violencia de género es preocupante desde 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 el vamos. Cuando te te dicen violencia de género abarca muchos aspectos pero es una estadística negativa para nosotros, o sea, casi siempre lo nuestro es estadística positiva en la cantidad de 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 infracciones, de secuestros, de un montón de cosas, pero si uno lo lleva a lo que la parte de género termina siendo negativa porque no quisiéramos que exista tanto tanto tanta modalidad de hecho de violencia de género eh y está pasando en todo en toda la zona Rivadavia no está extento obviamente pero uno en base al trabajo que viene realizando la comisaría de la mujer muy buen trabajo junto al 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 juzgado de paz y a la a la ciudadanía fiscal eh trata de estar cerca de las víctimas que son quien más lo necesita.